¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Zombie Nazi Army Trilogy en cooperativo con Anshu, con Sergio y con Fiestas. Hola. Hola. Buenas. Vamos a jugar la tercera misión de la primera campaña, el laberinto de la muerte, de la campaña Los Horrores de Berlín. Le damos a listo y vamos allá. Bueno, vamos a escoger equipo. Voy a llevar el Mosin-Nagant, la Thompson y la Takarez. En un intento por encontrar la Puente del Mal Demoníaco, ha seguido un túnel que se adentra bajo las calles de Berlín. En algún lugar de esta instalación bajo tierra se halla la clave de la salvación. Ya veremos. Vale, estamos todos, ¿no? Ahí está. Encuentre una pista sobre el origen del mal. Vale, ahora que no se ponga nadie nervioso, que aquí nos la pueden liar fácil. Vale. Estamos perdidos. Nos pataditas para abrir camino. Vale. Desde aquí ya es otra cosa. Vaya. ¡Epa! Cabronazo. Una granadita. Para despejar un poco. Listo. Casi asegurada la parte de arriba. Falta despejar un poquito la mierda. Se deja, por supuesto. Vale. Vale, por aquí. Para arriba. ¿Quién se me ha caído ahí? Vale. Voy. Hostia, lo que viene por ahí. Lo que viene por ahí. Hay que subir por estas escaleras. Y ahora sí. Estamos perdidos otra vez. Estamos perdidos otra vez. Vale, perfecto. Hay que defenderse. Pasadita. Pasadita. Y a cascar. Cabronazo. Muy bien. ¿Quién queda por ahí? ¿Qué cojones? Estaba haciendo ahí el breakdance. A ver, tiene que quedar algún zombie atascado por ahí, en alguna parte. Igual atrás. Madre mía. Míralo. Que pueden quedar mal. Hostia, ¿y estos? Algunos se habrá quedado por aquí. Se habrá quedado... Yo diría que ya que alguien eche un ojo, también por si desaparece el sello de la puerta. Yo ya no escucho ruidos de zombies, ¿eh? Sí, ya está. Vale, perfecto. Volvemos al objetivo. Sigue en la biblioteca central de Berlín, pero no hay forma de llegar allí. En este momento es imposible evitar que las puertas del infierno se abran. Vale. Ahora defendemos aquí. Hay que tener cuidado porque por la izquierda nos pueden entrar, ¿eh? Fiestas. Por el túnel ese. A ver, entre la MG y nosotros tres no debería de llegar nadie aquí. Perfecto. ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos. ¡Viene uno, viene uno! Ahí está, perfecto. Por aquí no se puede subir, campeón. ¡Vamos! Vale, se están empezando a acercar peligrosamente. ¡Míralo! El nadador. ¡Para! ¡Ahí os queda! Venga, que esto ya Esto ya está hecho Listo Al refugio Cuidadillo con los esqueletos Unas pataditas Y a cascar Ala, ahí está Repostad Munición Y si veis algún arma chula Pilladla Solo hay de rifle Curioso Vamos allá Activar apertura manual de la puerta Pues a activar el botón Vale, preparaos porque esta puerta se va a abrir y va a salir por ahí lo que no está escrito Preparen grandes Dios 18 20 20 20 por 1 Y desmembramientos los que quieran y más Ahí está Controlado Cuidado por aquí Vale Vamos a retroceder Que están saliendo de todas partes Otra carnicería de zombies en este túnel Madre mía Ahí va la granadita 15 Eh, de resto Si es que siguen saliendo Alguien tiene que quedar A lo mejor en el suelo Un dedito con esto Si, si, si Míralos Míralos Nadadores Los nadadores Si tal Vamos allá Vale Mucho ojito aquí Que no nos pillen dentro del búnker Que no nos pillen dentro del búnker Ahí vamos Vamos a ir avanzando Pero sin despistarnos por la espalda Para que no nos la líen Cabrones Eh Ahí está Perfecto Kamikazes fuera Venga Venga al refugio Muy bien Muy bien Muy bien Vale Hay muni de pistola De rifle Y de ametralladora De acuerdo El maquinista Paliza Hala Conduce esto Cuidado aquí con los francotiradores Ahí está Uno menos Cuidadín Vale Quedaos aquí en la torre Voy a hacer que salgan Va a salir una oleada Bastante De tocha Vale Ahora esto está plagadísimo Hostias Tenía pensado volver Pero viendo el percal Viendo el percal Que hay aquí Casi que no La hostia Estoy un poquito Corralado Ahora mismo Vale Me he quedado sin explosivos También Hostia Cabrones Hay un percance En la conexión Si, si, si Pero ya está de vuelta Aquí estás Por lo menos Es lo bueno Que tiene esto Si te caes Te puedes volver a unir En progreso La partida Hostia Pues anda Que no No ha sido Una liada esto Ni nada Madre de Dios Vale Fiestas Estas ¿Qué nos ha quedado? Si, si, si Estoy viendo el brillo Allí De frente Allí Allí de frente Uno de esos tejados Grandes Ah, si Dos Eh, se fue ya Ya está Vale Perfecto Adentro El compañero El compañero El compañero No te levantas Es campeón Ahí estamos Ya está el refugio Ahí delante Venga El refugio Recargad Recargad Y continuamos Hostia Estás detrás Está entrando por esa puerta Lo que no está Espíritu Es campeón ¡S campeón! Estás notando Oh está You stop Perfecto Acabamos con esta escoria Y fuera parece despejado también Pero cualquiera se fía Vale, tenemos a un gordo No descuidéis a los pequeños tampoco Muerto, vale Bien, seguimos avanzando Finiquitado uno Venga, el objetivo Cuidado con los francotiradores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? venga, aquí ya lo tenemos, perfecto yo me volví a caer si te está haciendo unas cosas un poco raras la conexión joder vale, perfecto vale, escoria vale, te levanto eh, francotirador y a ver trae de aquí las latas francotirador ahora hay que aguantar aquí pillad posiciones eh, explosivo tenemos un kamikaze en algún sitio va, aquí cabrón vale, hora de evacuar ahora de evacuar posición comprometida me voy a la otra hay un gordo por aquí en alguna parte vale, está aquí está aquí en mi posición sin casco a mí muerto bien despejamos va, cuatro zombies que quedan no serán los últimos seguro voy a tirar un poco de takareff que para algo la tengo mira mira we out me out me out me out me out Eh, yo no quería Venga ya ¿Dónde está mi Takarev? Aquí Vale, esto tiene que ser otro oleado, eh Mucho cuidado Esto es un fumar, ¿eh? Joder, me están poniendo en un aprieto Hay unos cuantos bastantes ahora mismo Eh, un gordo, un gordo, un gordo, un gordo ¿En la torre? Sí, está en la base de la torre, de hecho ¿Otro? Pero son dos Hay uno en mi posición, de hecho Mala posición esa, eh Pero te voy a distraer al gordo Guau, está subiendo ahí Sí, sí, pero Media Wearmatch Está subiendo ahí Bueno, el cual Un gordo al menos ha dejado de tocar las pelotas ahí Vale, a ver Empieza a estar controlado el asunto Y está subiendo la vieja Vale, un gordo muerto Espera, pero ¿cuántos? Hay dos todavía, eh Sí Hay uno con... Hijo de puta Ya tengo pocas balas Sí, hay dos Ya hay dos Pero les tiene que quedar poquillo Vale Pues no viene a por mí Munición baja No me jodas Muerto uno ¿Dónde está el otro? Ah, perfecto Perfecto Se puso complicado en la torre Sí, sí, sí La cosa se fue de madre Ay, Dios mío En fin Hasta aquí esta misión Esperamos que os haya gustado Y... Nos vemos en la siguiente Téééééééé Gracias.